¿Cómo muere la vida? en las democracias del profesor Steven Levitsky, o cierto profesor de Harvard y en este libro, entre otras cosas habla de las narrativas habla del populismo habla de los encantadores de serpientes sin duda alguna la lucha nuestra en este momento no es una lucha estrictamente política, es una lucha también cultural, cultural quiere decir que nosotros mismos los venezolanos tenemos que tratar de distinguir como decía Nietzsche, lo bueno de lo malo estuve presente en un seminario maravilloso que habéis dado donde hablabas de que tenemos que aliviar los tonos de cómo nos tratamos los venezolanos que queremos y tenemos en común la esperanza por una Venezuela libre democrática y en paz yo quiero escuchar tu reflexión y que nos repitas por qué dijiste eso y qué estás observando en la diatriba política nuestra en este momento te agradezco la pregunta es algo que me tiene muy preocupado la gente cree que hay tal cosa como el mal que hay gente que hace maldades pero si tú hablas con esa gente que tú crees que está haciendo maldades ellos no es que están haciendo ellos no creen que están haciendo maldades ellos creen ellos tienen una justificación en torno al bien por las cosas que hacen luego de pronto el chavismo el tipo que tortura que mata que abusa él no te ve a ti como ser humano él te ve a ti como un animal peligroso que él tiene que destruir porque porque tú eres el que está poniendo en peligro la patria y el destino y el futuro del país y él él a la hora de actuar como un salvaje ante ti él está haciendo un cierto bien ¿por qué? porque tiene en la cabeza una narrativa una historia de qué es lo que está pasando en el país de cuál es el problema en el país etcétera esas narrativas esos cuentos que nos echamos en la cabeza justifican nuestras actuaciones entonces bueno el chavismo tiene una narrativa enferma peligrosa mentirosa y eso lleva a unos comportamientos que son muy peligrosos pero del lado de la oposición venezolana también hay unos cuentos terribles o sea hay dentro de parte de la oposición venezolana la idea de que es una de que es una oposición totalmente infiltrada por el chavismo que está tratando de convivir que que están vendidos que todo esto es una pantomima etcétera etcétera y no reconocen los riesgos que ha tomado la gente el esfuerzo que han tenido que hacer los sacrificios que han hecho en base a un manejo la situación donde están tratando de hacer lo más que pueden con lo poco que tienen esa yo creo que el el principal ingrediente que tiene que haber en una sociedad para que funcione es la presunción de la buena fe de la otra persona y de entonces tener una capacidad de dialogar sobre cuáles son estas visiones de mundo cuáles son los paradigmas que tienen en la cabeza cuáles son las narrativas que tienen en la cabeza que justifican su comportamiento por ejemplo si yo me meto en twitter voy a ver más odio del que vería en ningún otro medio pero la mitad de los que me odian me acusan de ser neoliberal imperialista despos fascista etcétera y la otra mitad me acusa de ser un comunista vendido a una nueva teoría conspirativa del nuevo orden mundial de los globalistas y algunas tonterías adicionales así y en y en al centro de todo esto está la presunción que la otra persona actúa por interés propio por intereses inconfesables y no porque están tratando de hacer el bien y te dan el beneficio de la duda tú estás tratando de hacer el bien podrás estar equivocado podrás no tener las ideas correctas pero por lo menos te doy el beneficio de la duda de que de pronto estás tratando de hacer el bien aunque estés equivocado y déjame tratar de convencerte de por qué estás equivocado pero una situación en la cual se genera este nivel de animosidad y este nivel de de enfrentamiento en torno a mentiras en torno a narrativas falsas yo creo que es una cosa increíblemente peligrosa increíblemente peligrosa porque nos impide juntarnos para proyectar nuestra propia fuerza si yo fuese un asesor ruso para hacerlo en Venezuela lo que hicieron en Estados Unidos durante la campaña del 2016 le diría eso inventa pleitos artificiales dentro de la gente la oposición inventa cualquier teoría conspirativa y pone a esta gente a pelearse entre ellos yo creo que eso describe mucho lo que estamos viviendo hoy el tono la disposición a creer cualquier salvajada la disposición a criticar con una con un veneno verbal inimaginable por ejemplo imagínate hasta mi hija que es una comediante Johanna Hausman que es una comediante tú tienes que ver digamos la animosidad con la que la gente recibe su comedia porque va a votar por Biden y entonces como va a votar por Biden es comunista es esto es lo otro es cualquier cantidad de salvajada entonces esa ese tono yo creo que es destructivo de la capacidad de actuar y de mejorar el país porque cada quien va a pensar que el otro es un sinvergüenza y una pila es sinvergüenza que se creen que los demás son sinvergüenza no es un país bueno yo la verdad que celebro inmensamente esta reflexión que acabas de compartir porque en esa fragmentación o esa vocación de fractura social que a veces tenemos los venezolanos pisando el peine de la provocación quien cobra es Maduro Ricardo quien cobra realmente es el régimen teniendo nosotros digamos perdiendo un tiempo precioso en descalificarnos nosotros mismos así es así es pero bueno es que hay que volver a leerse la historia de Venezuela y la historia de Bolívar y de cómo de cómo digamos tenemos ese esa tendencia a a a la autodestrucción y es muy importante yo creo que podamos contenerla porque porque puede salirnos extremadamente costosa yo te entiendo perfectamente porque quienes hemos estado digamos en esta lucha y nos hemos acompañado en mi caso en el cuerpo diplomático a veces también recibimos un poco de esa ingratitud que significa la descalificación gratuita y eso para nada es algo constructivo para el inmenso desafío que tenemos pero en el próximo segmento yo tengo una incidencia que compartir con el público no puede ahorita porque tenemos que irnos al corte y te dejo a ti mismo con intriga amigos estamos hablando con nuestro profesor Ricardo Hausman el próximo segmento no se lo pierdan porque venimos con algunas algunas sorpresas ya venimos con ustedes gracias